No imitamos, solo creamos Promotora de eventos, Wista Producciones 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 y Es el juego, juego, tibido Tal vez de esa manera sí puede De esa manera y no puede Borrachito me estás diciendo borracho Y no me juega Borrachito me estás diciendo borracho Y si tú quieres comprobarme Bate a un besito Si tú quieres comprobarme Bate a un besito Borrachito me estás diciendo Borrachito me estás diciendo borracho Si tú quieres comprobarme Bate a un besito 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 Y en la corteza la luz arriba ¡Vamos! Me enamoré, en una germina me enamoré Y por algo así perdido todo mi amor 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 Para la gente hermosa de la bandera Tremendo su banda Qué bonito su gozo Hola, familias, conmigo Tremendo herida, tremendo Tienso Esa mariana Está tan buena Eso Pisa, pisa, pisa Y vamos a hacer la cervecita Vamos a hacer la cervecita Arriba la cervecita La cheras arriba Cerechas arriba La cheras arriba, arriba, arriba Vasito, vasito Suave, suavecito Territo, territo ¡No! ¡Señor! ¡Qué bonito! ¡Fuerteles aplausos! ¡Qué bonito de verdad! Está pasando esta bonita fiesta en esta goza noche ¿Se cansaron las chicas? ¿Cómo que no se cansaron? ¡Nada! ¡Nada! ¿Los varones se casaron? ¡Nunca se casen! ¡Ay amigo!